Es una cara desconocida de esta ciudad que no sé cómo llegó a ser presidente de Rosario Central. Hay que tener suerte en la vida. Ha sacado el PRODE por escribir en Punto Canalle y escribir todas esas cosas. Entonces parece que se metió en la transferencia. Yo no quiero pensar mal, pero es como para decir, señores, aquí las cosas y por qué se fue no es tan clara. Yo tengo una versión que no quiero ser imprudente, pero que no habla bien de cómo se manejó esa transferencia. Pero no importa. Yo se lo tenía que contar al pasar porque estos 14 puntos tienen que ver con las contradicciones que tiene la actual Comisión Directiva de Rosario Central. Donde por momento creo que no es equivocado decir que es un mamarracho. Porque cuando habla del plan B que tienen, yo me imagino cuál es. Yo me imagino. O sea, el posible que siempre es el técnico lo raja. Y después cuál es el plan B. Yo lo que tengo temor, que el plan B, porque ya el plan B salió. Fíjese dónde está Central. El plan B arrancó y bien. Lo mandaron al Nacional B. Yo no quiero que el plan B sea la B metropolitana. Que es lo que, ahí sí me cuesta creer, como me costaba creer, que Central iba a ir al descenso. Estos más o menos son los temas importantes que vamos a tratar en esta noche. Y además hay algunos elementos como para poder profundizar más esta situación donde está todo descabezado. La Comisión Electiva, donde no hay un líder, un manager que ha conseguido los votos, y yo no sé cómo, porque ídolo belloso me parece que no lo fue. Estoy seguro de ello. Ayer le decía, y hoy lo ratifico, que cuando jugaba, la mitad se acordaba de la mamá y la mitad se acordaba de la hermana. Sí, mantenía algunos roles interesantes, como en su momento lo hizo, y lo sigue haciendo Castellano. Una demagogia de insultar. Pero yo creo que, Rosario Central, esto ha sido una bisagra que de aquí en más me parece que las cosas van a cambiar. Y es la impresión que a mí me da. Ojalá así sea. Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Luis? Buenas noches. ¿Te acordás cuando Sandizaga, palabras más, palabras menos, dijo, estamos jugando para la misma mierda? Que estamos jugando para la misma mierda. Ahí está. Digo, un poquito más decoroso, pero en síntesis lo que dijo Figueroa es eso. Sí, seguro. Bueno, ahora, ¿el técnico debió haberse ido o no con esto? Ahora, ¿cómo el presidente...? Se fue por mucho menos. Ahora, el presidente dice, si yo lo hago ir, le produzco un alivio a los jugadores. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que en este momento Rosario Central puede perder para que lo echen al técnico? ¿Y para que llegue el alivio? ¿Y quién manda ahí Luis? ¿El presidente o los jugadores? Yo creo que no tiene una cabeza visible como para decir, aquí está la autoridad. No la tiene. No la tiene. Y la gente se lo va a hacer ver. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Luis? Muy bien. Lo que sí siguen firmes son todos los mensajes que están entrando a futbolsintrampa.com y a través de Facebook es Fútbol Sin Trampa Oficial. Dice, Cristian y la familia Luis acá, estamos viéndote desde Villa Constitución. Te hacemos el aguante a vos y a los de Paraná Metal. Dicen que el Kili se fue a las manos con Merdo. Bueno, no, no creo. No creo. No creo. Eso no. Pero que lo quiere, es decir, el Kili me da la impresión que así como está jugando, no. Me hacen reír cuando dicen que lo quieren poner de enganche. Ya se los dije. El enganche es el hombre que maneja el espacio, maneja los tiempos, produce un cambio de frente. Cuando el equipo va a mil, lo frena. Los últimos 20 metros decide con una buena pelota. El Kili es un ir y volver. Es como largar un elástico. Pero como no está bien físicamente, ya no se banca ni un codazo en la costilla. Y entonces hace los gestos nada más. Pero así no puede jugar. Y Figueroa tampoco. Y hay otros que tampoco no pueden jugar. Entonces, si van a jugar esto así, ¿por qué no ponen los pibes? ¿Dónde está Milton Zárate? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo ponen al chico Marquitos Figueroa? Apruebenlo alguna vez. Si sirve o no sirve. Este chico que con Juan Carlos Silvetti lo llevaron a Ucrania. Y creo que Portugal, algo de esos dos había, esos dos destinos. Y creo que va a ir a la pretemporada. Necesitaban jugar más hechos de renom brasileño. Pero creo que en la pretemporada que viene se los lleva. O por lo menos lo van a ver, lo van a estudiar bien. Pero ya está en el club. ¿Por qué no lo ponen? Milton Zárate no jugaba bien. ¿Y dónde está? Yo sé que hay bronca. Hay vagancia. Ese es el problema. Justamente con ese tema dice Mingo de Empalve. Central tiene jugadores de inferiores que puede probar. ¿Por qué no lo hace? Ese es otro tema. Hay algunos, por ejemplo, que me llegaron varios mensajes. Están poniendo en duda a Pascutini y el trabajo de inferiores. Dicen que Pascutini se va. Que lo echan a Pascutini. Lo echan a Pascutini. Sí, y viene Teglia. Viene Teglia, señores. Dice que lo...